bueno chicos ya escuchamos el audio vamos por parte porque así se trabaja no vamos a soltar de un solo porque vamos a terminar rápido los vídeos y no nos vamos a explicar bien la señora ya le mandó el audio aquí a la serie sobre todo lo que está haciendo ella que las patadas al otro que el otro igual manera se trata de un chisme de todo controversia y todo bueno entonces la hacer y quedamos en que la de hacer y dijo que ella que no quiere esto y el otro o sea ella misma se dijo mejor me salgo pero mira pues decir una cosa de una vez porque las cosas lo vamos a tomar en serio de hacer no no es así juego ni nada de eso porque si un ejemplo ponerte ponerte a pensar o imagínate va que tal vez llegue bryan o llegue las patosas o alguien y vos te metes adentro y no quieres salir un ejemplo va entonces ya una o dos veces lo que van a hacer ya no llegar con vos vaya así mismo pasó a que a veces te acordás con la chentilla que ya no quería que mira pues bryan llegó una vez ya no quiera llegó otra vez ya no quiso bueno dijo bryan yo ya no llego ahí y no llegaste no después will se encerraba 1 2 ya no llego entonces quiere decir que ella no quiere después no se quiere más pues ya no se llegó y ella dijo que ya no ok se respetó y ya no se llegó entonces porque ella misma afirmó de que ya no quería ya ahora bien la araceli pasa igual de repente ya habrá más el vídeo no no quiero porque sólo audio me van a poner porque eso lo primero que va a decir ahorita porque otro audio otro audio y eso no entonces qué podemos hacer ahí entonces porque mira porque si la griselda o tal vez la kelly ponerle digamos así va que la que no trabaja con nosotros tal vez te va a querer decir a la celi quiero hablar con usted para aclarar unas cosas y vos decís no mejor me voy y pum cerra la puerta o sea que estás dando a entender que no querés y si yo le digo a la celi fíjate que vamos a aclarar esto con la con la con la con la gisela un ejemplo así como ese día que vos dijiste que llegaron allá y vos venís pum no cerra o sea que estás negando pero no se van a pelear simplemente como le dije a la chentona que a veces a la chentita cuando ellos fueron a enfrentarse allá entonces le dije no se van a pelear simplemente se van a tirar lo que tienen que decirse si se odia si se odia si se odia bueno sobre las otras no hay problema porque de eso se tratan los videos que estamos haciendo se trata de controversia y chismes si vamos a hacer otro tipo de videos mejor como dije vamos a pelear unas verduritas y hacer chomín en pasta de pollo no como si y más fácil si vos querés así yo te voy a decir algo yo la moto no te lo voy a quitar pero recuerda que hay una caja de 10 mil quetzales de tu terreno ah pero eso no entonces decime una cosa si vos vas a decir Roma fíjate que yo no puedo pagarte la moto y no te voy a aceptar que me la devolvas porque ya algo se acaba es como que venga alguien más y te saque la moto mira aquí esta Roma no la pude pagar pues yo si el compromiso yo porque quiero 10 motos en la casa para que ya tengo una moto ahí de mi esposa que ahí estaba entonces para que quiero otra moto si yo ahí en la casa o sea que no me va a servir para nada que voy a hacer yo lo voy a tener que vender en cuanto unos 5 mil tengo que perder si la moto te vale unos 15 mil le vas a perder unos 5 mil pesos porque ya he sacado de la agencia ya no es igual ya no pongamos yo pongamos yo es igual que uno va a sacar un teléfono y vos no te gustó el teléfono se lo va a hacer en cuanto te lo va a hacer un 800 que el teléfono te va a estar muy legal han salido las cosas que salen de la agencia no valen pero ni chino ya es de nivel 4 ok miren pues por eso les digo a la serie que querés querés dejar esos 10 mil cristales como garantía de tu abono no o que va a hacer ni más que me vas a devolver la moto mira pues yo no me vas a devolver la moto no hombre no pero yo lo voy a decir claro decirle va porque usted dice que yo quiero que yo haga chisme con toda la gente mira el paguito que me está pagando no como le dijera no me alcanza y mira usted cuánto gana Roma para que usted me diga haga chisme ay dios yo no pero si no es todos los días a veces va ¿quieres chisme vos? para para mira pues pues si ella misma me está diciendo que cuánto gano vaya ok si usted quiere que yo haga chisme me tiene que pagar otro poquito más pero usted que el pago que me esté me da vaya entonces oye lo que está diciendo la de la serie y está saliendo su voz después no va a decir que es como en ese día con la grisela al igual me dijo vaya está bien yo no tengo ningún problema vaya porque de eso se trata no porque mire usted gana bastante en los videos ahora no mire aquella vez cuando yo hacía pleito con la gente con todas las mujeres mire cuántas cuánto ganó usted ahí y el paguito que usted me daba no razona también y aquel cuando vamos a hacer algo pero mira pues mira pues yo te voy a decir una cosa a la serie mira pues sabe que es lo que pasa vos ahorita lo decís así ahorita vaya entonces sabe que es lo que pasa que aunque te llegue a pagar más va a llegar a un nivel igual vas a caer otra vez de nuevo o crees vos que no de cual que no caes de nuevo otra vez igual como estás ahorita que ya no querés vaya ok no importa que la gente me odien ya pero de todo modo si voy a tener mi sueldo fijo así que él me va a pagar otro poquito más yo le doy a todo porque él me va a pagar otro poquito más pero pero mira pues no se trata no se trata de que nosotros obligamos a hacer las cosas no 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 porque ahí me estás diciendo como que yo te estoy obligando y yo no hombre yo no lo estoy diciendo tampoco obligando porque porque yo te estoy diciendo es cosa que tú sabes que hay que es un trabajo que se hace pues sí pero yo no te estoy obligando a decirte de que de que mira ese es a puro tú tienes que hacer eso porque o sea aparte no es lo mismo que tú aceptes que es tu trabajo o que o que algún día vas a decir lo que pasa es que Roma me obligó me amarró y pues me dijo que sí pues sí va a decir que yo la obligué o sea que me está acusando que yo la estoy obligando porque mire mire cuánta gente me ha maltratado yo ya me cansé que me diga un montón de cosas la gente me maltratan pero mira o sea o sea que vos ese era lo que ella quería decir entonces como ella quiere ganar más aunque la gente le diga un montón de cosas ¿si o no? pues sí pero la cosa es que tenga mi sueldo más grande porque porque si voy a chisme y el poquito que se me está pagando ¿para qué? para decir vaya cuánto quieres ganar vos no le puedo decir no le tienes que decir porque la gente ok vamos a ponerle aquí la calculadora y que ella me diga yo no sabe no se supía el número sabe ah sabe el número sabe y no el piso pues sí que cinco o que cien que está le falta vamos a decir no me decís Roma cien que está le falta a huevos pues sí yo no puedo voy a apuntar no puedo están los números ahí ahí están los números ¿cuánto quieres ganar vos? así como le está parando el dolino o sea que la Bibi quiere ganar como le está no digo la Bibi la Bibi no digo quiere ganar como está ganando si porque si uno uno a meter la chica tiene que tener su suerte muy bien ¿querés como Brian o como Dolino? para la casa yo no sé como está pagando o como cuate o como cuate cuate ni mierda o como suerte o ala encaramado en el carro toda la gente que anda en el carro ni mierda hace algunos se acaba de meter todos los videos vaya por eso si lo yo no no te voy a calcularlo para que digas así como le dije a un lindo o sea que vos quieres superar a un lindo para no dejarla es que encer si la quieres superar a un lindo le quise el dolino mire estamos igual así es para un ya como le dijera yo pago y luego la moto ¿cuánto querés ganar? te están dando la oportunidad así fue la otra vez a mí con la tarjeta y no aceptó así como le dije ahorita tan poquito ni a mí si le están dando la coma ganando ya dos mil y tres mil de chales y ya sale uno de su apuntos pues sí papá yo te hiciera que así como yo que yo estoy pagando casa también estoy pagando 500 ahí en el soy me queda a mí nada más a mi ropa y mi comida nada más son los siete con doña esperanza también que íbamos a hablar hay que hablar también doña esperanza mire pues yo lo voy a decir algo cuate quítate de ahí se puede espérate pese para acá así sale mire pues esperanza este yo no sé qué pasó entre usted y el chino pero últimamente tal vez por las discusiones que han tenido con Jerez desde este momento me dijo Brian que como que tal vez usted no quiere o tal vez sus hijos le llamaron la atención o no sé porque recuerde que aquella vez me dijo de que sus hijos le habían dicho que por qué anda con chino pero yo me imaginé yo me imaginé porque chino era más joven no sino que porque chino es fello o sea ella así entra todo pero de mis hijos nada que ver usted pero quién fue el que le dijo así doña pelacha porque yo alguien me comentó yo no fui o fue ella no sé o fue la la que dijo que sus hijos no querían verla con chino pero yo me imaginé porque chino yo me imaginé porque chino era joven no porque es feo y no le luces como mis hermanos ellos miran los videos pues de que mi mamá con chino y ellos le preguntaron a mi mamá si es cierto que de eso es chino pero como le dijo mi mamá todos volvían la decisión que no solo para ellos como usted nos ha dicho a nosotros me dicen que usted hacía por su prestar solita eso fue lo que me dijeron ellos mamás ajá y ahí más no me dijeron vaya entonces imagínate ay dios mire aquí le voy a decir algo doña esperanza usted verdad si todos podemos tener nuestro como pudiera decir yo un carácter diferente porque así nos manda dios a ley que podemos hacer así somos no esto esto ya lo he explicado yo porque me lo hice para andar bolos no pues entonces mire pues esa es la cosa mucha de que tal vez doña esperanza diría es cierto chino no me luce me luce tal vez el Brian no sé o alguien más yo pensé de que de que le habían dicho así porque chino era más para todos yo pues ella esperanza entonces Brian dijo porque doña esperanza como que no quiere entonces que puedo hacer yo ahí aunque uno diga aunque uno les pague más van a quedar lo mismo porque cuando alguien no quiere porque no quiere realmente si pongamos le están pidiendo que les paguen más y ellos se van a hacer para atrás la misma cosa tal vez a los primeros días después van a quedar así como que ya no pues para mí que tal vez alguien tal vez le dice esperanza mire mamá deja estar haciendo eso me imagino que algún consejo la recibire si porque no no tal vez le dicen tal vez alguien le dice mira esto y esto por eso últimamente no lo hemos utilizado tanto porque como ves que ya con el chino se alejó bastante como que ya no lo quiere o que está arrepentido digo yo es más más grande de años que no yo lo que dije yo no yo no yo porque usted siempre ha firmado ya cuando nos regañas como se llama la playa se paraba de chino de mi mamá pero ya pasó ese tema ya pasó y no quiso no quería grabar con mi mamá ya quien chino ese día la vive le dijo que quería grabar con él y no quiso grabar la vive se puso grabar porque su trabajo de él porque si donde vas a veces mirar a veces que todos tenemos un error verdad pero ahí luego lo volvemos a reconocer verdad y luego lo tomamos porque uno se comete un error verdad y entonces nadie es perfecto y pues yo aún yo no me he arrepentido bueno bueno entonces pausa y después vamos a llegar porque no hemos llegado de acuerdo con esta mujer de acuerdo